Cuando hablamos de 10 años de experiencia, más de 3.000 horas captadas en video hacen coherencia. Cuando a través de la vista se siente y se vive, las emociones producidas al grabarlas se transmiten. Nuestra amplia trayectoria nos permite crear para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, trabajando de cerca para buscar la manera de captar lo mejor en nuestra lente. Tenemos el recurso humano especializado. Ahondamos en la búsqueda de la perfección. Los productos y servicios que realizamos nos permiten dar al cliente una gran proyección. Desde el más sencillo proceso de producción hasta los proyectos más complejos, siempre buscamos proponer y ofrecer cada servicio con la pasión de nuestra visión. En Passion Films, creemos en nuestros colaboradores y lo ponemos a disposición de nuestros clientes. Passion Films Donde el éxito de nuestros clientes es el reflejo de nuestra evolución. Porque lo que hacemos, lo hacemos con gran pasión, teniendo como meta producir emociones. Passion Films Produciendo emociones Encantación Films Democrats Atwork Pretend Ex Mobilidad Atwork Trícus equality Atwork pear Atwork M stocks Imagine Gem Atwork Faculty Atwork Stein Observ